¿Qué pasa, querido Vitorio? Que no me da cuenta Se hace el títico Tercera Avenida R Vamos, si se hace en un momento Pues, al parecer, hubo fiesta Se encuentra en la 15.411 La 15.167 La policía estatal La 185 La 186 De los municipales No está cordonada el área Así que No pasa nada Pero ya saben Como me traen de encargo Pues, ¿pa' qué? Dejó al coche con maldejo Al parecer, ¿qué hicieron? Levantaron Levantaron a una persona Todavía no No hay información Extraoficial Perdón, me ocurre sin contar Todos adentro Esto es lo que estamos viviendo ahorita Por la calle 3 Avenida R Por la 3 Y avenida Q En el que ejecutaban a una persona Una cuadra de aquí Y por la 3 Y avenida P Están el mejor Llavero de mi querido Cabrón Esas son las llaves que usted quiera El modelo que usted quiera Y a la hora No, a la hora no Porque también tiene que dormir Pero ahí están Haciendo llaves Si nos encontramos En la esquina El planeta El planeta Con hechos Lamentables Lo que estamos viviendo Bonita Porque no he querido Para Yo digo ¿Para qué te pasas En sentido contrario? Bueno, Carlos ¿Por qué no te viene? Con el ejemplo No, no hagas cosas No hagas cosas Buenas que parezcan malas Y malas que parezcan buenas Es algo bello Para el carnail Este es el reporte Mi pedito No tengo mucho pedo Con el gobierno Sobre todo Hasta el seguro social Se está siendo presente Ay, pedo Ahora sí Porque voy a dar el cargo Del seguro social Hay algo bello Para el camello Se encuentran todos En una casa Color Salmón Le dicen Ahora es color melón Esta es por la Tercera Y avenida A una Media cuadra De donde está El güero Miranda A ver si se despose Con una Una Soga Coca-Cola Light Ahora hizo mucho calor Raza Querido auditor Y la neta El planeta Pues Al parecer No pagaron La renta Están diciendo Tienen pasando Los niños Recuerden Los en La seguridad Industrial De Caborca Para ustedes Esta Autoparque Es Paloma La Recuerden Aquí estamos Por la Tercera Y avenida R De donde Un levantón Intentó El levantón Desconocemos Y pues Aquí están En la esquina Toda madre A gusto Los viejones Con los Firulais Yo digo Por qué no Poner el ejemplo Por qué no Poner el ejemplo Y estacionarse Bien Ok Doble Fir Estacionarse En sentido Contrario Los de allá Para acá Y los de aquí Para allá Y ya No hagan Tanto Pancho Un rojo En la esquina Pero bien A lo mejor Dice Me va a bajar El osito El mandadero Otro mandadero El señor Calleja El mejor Eléctrico Ahí va Trabajando El comandante De la hamica No lo voy a dar Me sumé el rey Que en cuanto Baje ese barco La meta Es algo bien Recuerden Botas Caporca Antes Botas Antes Sombreríamos Todavía Ahora Botas Ahí Por la Obregón De avenida Amy Botas A por Caporca Antes De la sombrería Vamos A compartir Esta publicación Denle me gusta Para poder llegar A más Ayer Fue un día Fenomenal Que pasó Que pasó Que se desmayó Me estoy reportando Aquí un Conato Me parece Es una persona Levantada Desconozamos Más datos Los robafotos Pues vengan A chambear Acuérdense Del Tito Rodríguez En el carrocero De caberca ¿Qué pasó? Y Cell City ¿Algo bien? ¿Qué fue? Pues Al parecer Hubo un levantón Pero no veo A las grúas O sea que no es cierto Y Gasolinera La primera Donde rinde más La gasolina Recuerde Los Pizza House Es una delicia Comer Pizza House Esta Mi amigo Buen Alex Saluda Alex ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo está la recepción? Supe Supe Que andas Haciendo rifa Para operar ¿Qué es cierto? Para operar Que te vas a poner Los dientes Y que te vas a quitar Las panzas Que no sé qué Algo bello ¿No? Algo bello Para el camello Está pasando Ya no Me alcanzó Para hacer ejercicio Pues no Pues la neta Vamos a No están saliendo No están saliendo Cálmense No se alboroten Sí porque Ay no No pintaba Y no me puse Las movies Falsas Y puras de esas ¿Qué onda viejón? ¿Qué pasó Todo bello A ver ¿Qué fue lo que pasó aquí? Todo bello No me da mucho Bello Llegamos tarde Pero Estabas cagando Como siempre En el baño Ya sé Estaba zulipato allá Estaba zulipato allá Llega sorda y muda Así no más Cagando Un, dos Cagando Uno y dos Ah cabrón Algo bien Y pues ¿Qué pasó Mi güero? Pues nada Es lo que yo digo ¿Qué pasó? ¿Qué pan son señor? ¿Qué pan son? ¿Qué pan son? ¿Qué han hinchado? Saludo oficial Hola Mi güero es pues chulo Ay tan lindo Ay papá Qué naranjado andas Ay papá Qué favorecente andas Ya está tronando a la reversa Carnal Y aquí no pasa nada Ni va a pasar Pero esas caricias Son de pal perro Ya siento que te quede Qué huele Así no más Estos cabrones Se están sacando El quiebre Machine ¿Sabes? Lo malo es que no Los puedo pasar Pero se andan quebrando macizo ¿Qué huele? Ay Mira Ay Le secuestra Hasta el diferencial Le seco Hasta la bola del diferencial Querido auditorio Imaginen si usted Está donde llegó la mano Algo bello Para el camello Está pasando No Ya está pidiendo El público Que los pase A ver Júntense Para que salgan bien Vámonos 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 Ya siento que te quiero Mijo Y allá está el otro Miren Allá está el Miami Allá está el Miami Allá está el Miami Allá está el carrero 1412 De la policía estatal También Querido auditorio Se une A este desfile De unidades Desconocemos Que es lo que Está pasando Pero recuérdenlo La isla Restaurante La mejor Restaurante Cielo Mar Y tierra Si estás viendo Mala transmisión Pues vete a mi óptica La alegría La alegría De ver bien Y pescadería El delfín Nos encontramos Repito Deja al piojo Nos encontramos Aquí en la tercera Avenida R Querido auditorio Donde pues Todo el pueblo salió Todo el pueblo Está en la banqueta Aquí Está bueno ¿Dónde está acá Se la habían quemado Anteriormente Ahí está el portón Quemado Y pues Esto ya hace Días Lo reportaban También Y ahí se encuentran Pues muchas unidades Ahí van Los calabéricos Y No hables Del desierto En pituquito Bonito Recuérdelo GM Baterías El chino El chino Jabalera Algo bien Pinturas Axalta Y Las mejores pinturas Carnitas El mayo Carentas de puerto Ahí Por el Portelo Entre dos chinos Está sacando Una dama Están tomando Pues no sé Pero están tomando Algo Estamos En relación Con una llamada Que puede ser Un levantón Aquí Por la tercera Y avenida R Ahí van Ya van todos Tiran así como En el pelotero De Guaymas Le dan vuelta Al dedito Así como Vámonos Fetición Fetición del público Empieza 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 el desfile De las unidades Con esto Empieza Que vean Que tantas Instrucciones Están cometiendo En sentido contrario Los mejores roles De canela Aquí están Apple cinnamon rolls Está en inglés ¿Cómo se pronuncia? Un cariñito ¿Por qué? A tu paladar Un cariñito Una cachoreada A tu lengua Le diría yo Es un cariñito A tu paladar Mire Usted no me deja mentir No se ve Ni pijuta Para adentro La 15.411 Y Están cabrones Es un cachorea A tu paladar A tu lengua 15.412 Tampoco se ve La 15.167 Y 15.319 Muchas gracias A la muchacha Que me regaló Este Apple roll Un cariñito A tu paladar Ahí está Nomás que no sé La chingada Tengo vista Pornográfica No veo que dice Pero ahorita Me lo voy a chingar Con un café Se ve súper Delicioso Se me cagó A la boca Pues la neta El planeta Este es La El de mi estilo Donde ahorita Si no es Tanto Pasó algo Algo triste Mochis 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 Dos Culiacán Cero Sáquen el cuchillo Y Sáquen El plato Estamos pendientes Querido auditorio Y recuerden Segunda A las siete Con Lord Por las siete Entre Ríos Que se desmayó Ahí estamos pendientes Rosa querido auditorio Pues al parecer Me he levantado más Vamos a ver Que pasó